Bueno, ¿qué más? En Culiacán empezó la amnistía de AMLO al crimen. Como muchos saben, el secuestro, crimen y posterior incineración de los 43 de Iguala se llevó a cabo por instrucciones de un alcalde impuesto por AMLO en un municipio y un estado gobernados por el entonces partido de López Obrador. Aún así, y a pesar de que en toda la ruta del crimen nunca participó ninguna autoridad vinculada al PRI y menos al gobierno federal, lo cierto es que el maniqueísmo de la claquelopista, la distorsión dolosa y el gusto de Obrador por la mentira y el engaño terminaron por responsabilizar de la masacre al gobierno de Peña Nieto. Dicho de otro modo, resulta que los magos del engaño y la mentira se salieron con la suya, convirtieron una derrota política de grandes proporciones, como el crimen de los 43 de Ayotzinapa, en una victoria que incluso los empujó al poder presidencial. Hoy, luego del escandaloso ridículo y del grosero montaje que vimos en Culiacán por parte del gobierno de López, luego de la detención y posterior liberación de El Chapito, regresaron no sólo el cinismo de Obrador, sino el maniqueísmo, la discusión, la discusión, gusto por la mentira y el engaño. Y es que los magos del engaño y la mentira aparecen dispuestos a intentar la misma apuesta engañabobos y convertir una derrota en victoria. La diferencia es que López Obrador y su gobierno pueden engañar a muchos durante mucho tiempo, pero al final no engañarán a todos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy el presidente Obrador podrá decir misa y pontificar contra imaginarios molinos de viento de la derecha y el conservadurismo podrá acusar al pasado de su fracaso y hasta podrá sublimar su cinismo, pero al final no podrá ocultar que su gobierno enlutó a todo el país y que en sólo 10 meses convirtió al territorio mexicano en el mayor cementerio de la historia y terminará calificado como el peor gobierno de todos los tiempos. Y es que la realidad demoledora por su peso específico resultará aún más terca que el terco presidente mexicano. Como saben, en una suerte de control de daños, dice el presidente, la propaganda oficial y los corifeos de su fallido gobierno que el supuesto fracaso de Culiacán en realidad fue un acierto y una respuesta humanitaria que evitó una matanza de ciudadanos indefensos. Lo que no dicen, por ejemplo, es que sólo en Tlahuelilpan la irresponsabilidad oficial provocó más de la mitad de las 200 vidas que se habrían salvado en Culiacán. No dicen que la irresponsabilidad de López Obrador cobra más de 100 vidas a causa de la falta de vacunas para el dengue, que son decenas de muertos por la carencia de medicamentos contra el cáncer y por el servicio deficiente en el sector salud. Lo que no dicen el presidente y su gabinete y sus aliados e incondicionales es que en 10 meses de gobierno de AMLO el número de policías asesinados en todo el país casi alcanza a los 400 y que como nunca el crimen organizado ha dado muerte a presidentes municipales, síndicos y legisladores locales. Pero la joya de la corona del mal gobierno y del fracaso en la contención de la violencia en todo el país son las 31 mil muertes violentas en sólo los primeros 10 meses del gobierno de Obrador. Esa cifra de 31 mil muertos en 10 meses es la más alta de todos los tiempos en México. Es una muestra del fracaso de la estrategia contra la violencia y es la confirmación de que el de López Obrador es un gobierno que no sólo rindió la plaza ante el narcotráfico y el crimen organizado, sino que pactó con los distintos cárteles criminales. Pero existe un mensaje aún más preocupante. ¿Y cuál es ese mensaje? Que la rendición de la plaza en Culiacán y el pacto con bandas como la del Chapo explican la razón por la que el entonces candidato y hoy presidente prometió por todo el país una amnistía a los grupos criminales. En los hechos y violando la constitución, el presidente mexicano ya perdonó a los jefes de bandas como la del Chapo. Pero el mensaje resultaría aún más escalofriante si se confirma que todos los varones de la droga serán perdonados. ¿Y a cambio de qué sería el perdón? En su columna de ayer, el periodista Pablo Iriar deslizó una escalofriante hipótesis. Los matarifes del crimen organizado se podrían encargar de los enemigos y críticos del régimen. ¿Qué hubo? Es decir, un narcoestado en mayor riesgo para la democracia. Está bastante feíto, pero bueno, este texto si le parece interesante hay que compartirlo chingo de veces. ¿No? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a comentarios.